Muy buenos días, buen día. Bienvenidos sean todas, todos. En nombre de la Honorable Decimosexta Legislatura, le doy la más cordial de las bienvenidas a este panel por la transparencia y el combate a la corrupción. Saludo muy afectuosamente a los integrantes de la primera fila de este evento, señor consejero jurídico, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, señor rector de la Universidad Pedagógica, representantes de diferentes autoridades y sobre todo los que vienen de fuera del Estado, catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi más sincero agradecimiento por estar aquí presentes. Bienvenidos a Quintana Roo. A mi compañero de la decimoquinta legislatura, del Congreso anterior, al Emiliano Ramos. Muchas gracias, Emiliano, por haber servido de enlace para este tan importante evento. Para el Congreso de Quintana Roo, esta es una oportunidad invaluable de compartir experiencias en este foro por la transparencia y el combate a la corrupción, sobre todo lo que se da en el marco del mes estatal contra la corrupción. Por eso agradezco y celebro este acuerdo con la Universidad Pedagógica y en particular con su rector, el doctor José Sixto Jiménez Bielsa, a quien le agradezco nuevamente que podamos, estemos haciendo equipo en el combate a la corrupción. Bienvenidos a Quintana Roo y reciba un afectuoso saludo a nuestros reconocidos ponentes de parte de la decimosexta legislatura, del diputado Carlos Hernández, compañero de esa legislatura, a la doctora Nieves Sanz, al doctor Miguel Olmedo Cardenet y al doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Muy bienvenidos, muy prestigiados y reconocidos ponentes de este día, así como al compañero Hassan Merida, que será el facilitador de este panel. Bienvenidas todas y todos. La corrupción es uno de los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad todos los estados y nuestro país. Y ya sabemos que para reducir su incidencia necesitamos desarrollar prácticas de gobierno haber abierto, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia. Y también sabemos que no basta que todos los días por la mañana nos digan que ya se acabó la corrupción, porque sabemos que eso aún, lamentablemente, aún no es cierto. Pero muchas veces perdemos de vista que la corrupción no comienza ni termina en el sector público, sino que invade todas las esferas de nuestra sociedad, ya sea en la empresa o en cualquier otro espacio donde nos desarrollamos. La corrupción es un mal que tiene su verdadero origen en las personas. Son estas las que ejercen el acto de corrupción o de provocar su desarrollo a través del soborno, la manipulación, el chantaje o la amenaza. Todas las organizaciones están integradas por personas y es esa parte que siento que falta trabajar más y desarrollar políticas públicas que contribuyan a educar y formar personas en la virtud de la responsabilidad, la honestidad y la transparencia en sus actos y más si estas personas deciden trabajar en el sector público. Hablamos y escuchamos de muchas leyes y de trampas con las cuales se realizan los actos de corrupción, pero sabemos poco sobre la educación y la formación de las personas que comienza desde nuestra casa, desde nuestra familia. Hay un gran malestar en la sociedad por la corrupción y es plenamente entendible. Muchas veces este malestar se traduce en apatía hacia un involucramiento en los caminos que nos provee nuestra democracia, como es la participación de los ciudadanos y las ciudadanas y que es uno de los pilares principales que ayudan a mitigar los actos de corrupción. Por eso, educar personas para que ejerzan su ciudadanía con responsabilidad es una tarea que no debe cesar y requerimos políticas más agresivas que ayuden a que sean buscadores de la verdad, especialmente hoy en día, en que abundan las noticias falsas sobre la corrupción y que muchas veces damos por hecho que así es solo por haberlo visto en las redes sociales. ¿Cómo afecta esto? Pues que en esta forma solo afectamos reputaciones, incrementamos el malestar de la sociedad y no solucionamos el problema de fondo, sino que lo complicamos aún más. Para finalizar, yo estoy seguro que ciudadanos virtuosos nos darán gobiernos, organismos y empresas virtuosas. Por ende, un mejor Estado y un mejor país, eduquemos y formemos personas en la virtud y elijamos también nosotros ser personas virtuosas. Nuevamente, bienvenidos a este panel por la transparencia y el combate a la corrupción, éxito y que sean bien de la sociedad quintanarroense y de México. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, diputado. Cederemos el uso de la voz al doctor José Sixto Jiménez Bielsa, rector de la Universidad Pedagógica del Caribe, quien nos proporcionará la explicación de motivos de este importante panel. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas si la emoción me traiciona. verdaderamente hace ya un par de decenas de años vine por primera vez aquí a Chetumal encabezando un proyecto de alfabetización que tuvo mucho éxito como experimento, inclusive a través del sistema de radio con indígenas mayas. Y verdaderamente, con mi mente, no me pasó nunca que iba a tener la posibilidad de ser rector de una universidad pedagógica. Hoy hablábamos con el presidente que sólo a través de la educación es posible salvar a la humanidad de las desgracias que están acumuladas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la temática que hoy nos ocupa que es la corrupción. Así que le agradezco infinitamente a Quintana Roo que nos acoja de nuevo en su seno y verdaderamente me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Pedagógica del Caribe quiero expresar que es un honor compartir este encuentro con los integrantes de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo así como con los distintos servidores públicos de los tres poderes del Estado que forman parte del sistema estatal anticorrupción y por supuesto con nuestros visitantes conferencistas de talla internacional que en un esfuerzo conjunto entre nuestra institución y la Facultad de Derecho de la UNAM se encuentran presentes en esta hermosa ciudad de Chetumal Quintana Roo La Universidad Pedagógica del Caribe tiene como misión promover los más altos valores como componente esencial de la competencia profesional que hagan del ser humano un agente de cambio social para lograrlo para lograrlo nuestra institución desarrolla programas de posgrados en todas aquellas disciplinas de las ciencias sociales que hagan posible estos cambios y para ello forjamos alianzas de calidad con otras instituciones académicas como son la UNAM la Universidad de Salamanca la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva aquí presentadas por nuestros panelistas esta alianza estratégica permite que hoy y a petición del Congreso de Quintana Roo celebremos este panel por la transparencia y el combate a la corrupción que tiene por objetivos conocer y compartir las experiencias internacionales en particular la de España reflexionar y debatir acerca de los retos que tiene nuestro país en materia de políticas públicas a favor de la transparencia y rendición de cuentas y aquí debo puntualizar que nuestros panelistas conocen perfectamente el surgimiento y desarrollo de nuestro sistema nacional anticorrupción también buscamos incentivar la continua profesionalización y actualización de quienes con profundo amor por México pero también con un firme compromiso tengan la posibilidad de llevar a cabo todas aquellas acciones que contribuyan a disminuir el daño al tejido social que provoca la corrupción que es un flagelo que afecta en mayor o menor medida a todos los gobiernos del mundo y siempre en detrimento de los derechos y la calidad del ser humano por tanto este encuentro inicia con la exposición de nuestros panelistas para transformarse en un conversatorio que provoque una sana retroalimentación de experiencias de la local a lo internacional para terminar quiero compartirles que en los primeros meses del próximo año la Universidad Pedagógica del Caribe y sus aliados pondremos a disposición de ustedes un diplomado en anticorrupción y rendición de cuentas con contenido único y con un claustro de docentes de primer nivel conformado por especialistas nacionales e internacionales hago énfasis en que la corrupción es un flagelo que va mutando encontrando nuevas formas de dañarnos y por tanto las políticas públicas de transparencia y combate a la corrupción también deben estar en actualización permanente y constante para ganar la batalla con ese objetivo es que nos encontramos aquí en esta tarde ningún esfuerzo por humilde que sea sobra en esta batalla un mundo mejor es posible solo a través de la educación y quiero hacer patente el lema de nuestra universidad porque el aprendizaje señores es sensorial es consciente es práctico por lo tanto el lema de nuestra institución es sentir hacer y pensar para crecer enhorabuena y bienvenidos todos gracias para dar inicio este panel por la transparencia y el combate a la corrupción cedemos los micrófonos a nuestro moderador maestro en derecho Hassan Medina Rodríguez gracias buenos días la dinámica que vamos a implementar es muy sencilla me voy a permitir leer una breve brevísima semblanza de nuestros panelistas se les dará el uso de la voz hasta por 30 minutos posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas para tal efecto cuando se registraron les habrán dado unas tarjetitas si gustan redactar las preguntas allá hay personal habilitado para tal efecto o si lo desean al finalizar las ponencias de viva voz pueden hacer las preguntas ambas formas son correctas y bienvenidas dicho lo anterior iniciamos con la verdad es que los temas y los panelistas están de lujo en esta virtud iniciaríamos con el tema criminalidad poder e impunidad este tema nos lo otorgaría la doctora Nieves ella es doctora en derecho penal catedrática del área de derecho penal de la universidad de Salamanca España es investigadora principal del grupo de investigación diversitas políticas públicas en defensa de la inclusión la diversidad y el género y es presidenta de la red iberoamericana de política criminal nuevamente bienvenida doctora el auditorio es para usted bueno me dan la oportunidad de poder quitarme la mascarilla cosa que agradezco para poder para poder respirar mientras hablo que no está mal muy buenos días estamos encantados de estar aquí muchísimas gracias gracias a la decimosexta legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo a la universidad pedagógica del caribe a diego a emiliano y a carlos daza carlos daza padre fue el que me abrió la puerta de méxico y ahora carlos daza hijo carlos daza júnior me la mantiene eternamente entornada cosa que agradezco porque siempre es un disgusto venir a méxico imaginar lo bien que estaría yo en el invierno salmantino con la nieve y el frío y no estoy aquí en este paraíso sacrificada hablando de corrupción o de lo que haga falta bien como decíamos para no quitarle el tiempo a mis compañeros que con toda razón se enfadan voy a cronometrarme cronometrada el tema que voy a tratar como se ha anunciado es criminalidad poder impunidad pero yo le pongo un subtítulo porque al final los corruptos no van a la cárcel como decíamos antes como tácito decía en un país corrupto se hacen muchas leyes precisamente para no parecerlo pero la realidad es que nada cambia la corrupción no deja de crecer y los que encontramos incluso responsables de un delito de corrupción no acaban normalmente pagando por ello o no desde luego en la misma proporción que pagaría un marginado y otro que cometa un delito común que son desgraciadamente los que llenan las cárceles hasta niveles de hacinamiento absolutamente insoportables el poder siempre atiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente decía Lord Acton el problema no es recibir un regalo un sobre con dinero o una comisión sino la obligación de la reciprocidad ganar las elecciones cuesta mucho dinero y obviamente el empresario amigo que nos ayuda a llegar al poder no lo hace gratuitamente lo que piensa y espera es que cuando te puedas tomar decisiones obviamente le beneficies en las mismas adjudicándole el proyecto correspondiente el servicio correspondiente etcétera etcétera cuando hablamos de corrupción en sentido amplio hablamos de todas aquellas formas que utilizando el poder que tenemos los funcionarios buscamos nuestro lucro económico luego hay infinidad de modos abuso del poder para beneficio propio puede ser a través del soborno la malversación el fraude el recibo de comisiones la captación de rentas evasión de impuestos el clientelismo el mecenazgo el amiguismo ninguna institución se libra empezando por las nuestras las universidades tampoco ni las universidades ni las instituciones religiosas ni las organizaciones internacionales ni las asambleas legislativas ayuntamientos etcétera no por casualidad es uno de los temas que más preocupan a nivel mundial posiblemente sea el segundo después de la pandemia pero cuando la pandemia pase ojalá sea pronto o volverá a ocupar uno de los primeros puestos si no es el primero y la globalización no ha mejorado las cosas hemos evolucionado hacia un modelo de corrupción más empresarial con la creación de empresas a efectos de intervenir en la economía legal y al mismo tiempo blanquear los beneficios ilícitamente obtenidos y de lo que hablará el profesor Núñez Pat cada vez aparecen más y más Pandora Papers Panamá Papers listados de evasores fiscales posiblemente relacionados con delitos previos de corrupción pero que en mi país lo que hace luego es darles unas amnistías fiscales para que regularicen su situación a un nivel de positividad más bajo con lo cual en el fondo es una invitación político-criminal a que roben todo lo que puedan malo ha de ser que los pillen y si al final los pillen como mucho van a tener que pagar impuestos como todo hijo de vecino por supuesto tenemos la corrupción privada que es muy preocupante pero sobre todo nos tiene que preocupar la especial dañosidad que siempre acompaña a la corrupción pública finalmente la corrupción pública no es sino la privatización del Estado en el beneficio de los intereses de unos pocos los funcionarios públicos yo soy funcionaria pública en mi país los funcionarios públicos antes meros gestores de lo de todos se convierten o actúan como si fueran sus propietarios y gestionan los recursos en beneficio personal por supuesto esto siempre empieza con lo que yo denomino amistades peligrosas la corrupción es una moneda de dos caras por un lado está el político el funcionario que utiliza su poder para sacar un beneficio personal de su cargo y del otro lado siempre hay un poder económico normalmente un gran empresario con el que enlaza una amistad a efecto de beneficiarse ellos solos de lo que es de todos el problema es que no tenemos esa conciencia de víctimas porque parece que lo que es de todos no es de nadie y lo que es de todos es de todos y a todos nos perjudica porque si invertimos dineros en proyectos megalómanos proyectos absurdos innecesarios con sobrecostes injustificables es un dinero que no estamos invirtiendo en las necesidades y en lo que se espera de una socialdemocracia en lo que se trata de que la igualdad formal sea una igualdad material con las correspondientes políticas públicas ahora el panorama es un conflicto político el político voy a poner el político corrupto pero evidentemente hablaríamos de cualquier funcionario el político tiene que mediar entre dos flancos que son difíciles de gestionar al mismo tiempo por un lado el poder político que son los que tienen el poder de quitarle y ponerle de su puesto porque tienen el poderío económico para subirlo o para hundirlo y por otro lado tiene que mantener contento a los ciudadanos porque al fin y al cabo son los que votan y eso se resuelve con declaraciones estupendas de leyes anticorrupción que luego no tienen ningún poder efectivo pero que sí convencen a los votantes para que les vuelvan a mantener otra vez en el puesto como decía estas amistades peligrosas entre el poder político y el poder económico no suponen sino la privatización del Estado recordemos los que antes eran meros gestores pasan a ser o actuar como si fueran los dueños de lo público de los servicios públicos esta amistad peligrosa generalmente empieza por la financiación ilegal de partidos políticos de la que tratará el profesor Olmedo Cardenete obviamente a cambio de favores posteriores las adjudicaciones de servicios y obras públicas un pacto tácito que ha existido en todas las democracias del mundo y que se han admitido como algo normal pero por fin parece que estamos viendo que no es nada normal porque una persona que ha sido alzada al poder por el poder económico de alguien es una persona que nunca ejercerá su función con la objetividad y la imparcialidad que se espera de un servidor público y por tanto que tiene que estar guiado por los intereses de todos los ciudadanos también puede ser que la amistad empiece después que te encuentres un empresario con un político bueno y que diga uy que pena no haberte conocido antes te había ayudado a llegar donde estás pero te puedo favorecer después finalmente te puedo meter en mi consejo de administración para que ganes mucho más de lo que estás ganando ahora a cambio de que te portes bien mientras tanto esto se llama la puerta giratoria o lo que es lo mismo el tránsito de servidores públicos a las empresas con las que previamente tuvieron alguna relación institucional y que nos hace pensar que las relaciones entre ellos no han sido todos los imparciales y objetivas que nos gustara comprender en todo caso en todo caso aterrizando con datos y yo voy a hablar de la realidad española para que vosotros podáis hacer la comparativa con la vuestra vamos a ver de qué estamos hablando vamos a hablar de datos evidentemente los datos siempre como nos dice transparencia internacional son percepciones de la corrupción los datos objetivos nunca los tendremos porque los únicos conocedores de los hechos corruptos son precisamente los dos involucrados y ninguno tiene interés en que eso se descubra para que no se les sancione y no se les persiga en todo caso según el repositorio de datos sobre procesos de corrupción del consejo general del poder judicial de aquellos casos que efectivamente han llegado a los juzgados poniendo simplemente un tramo temporal julio del 2015 y septiembre del 2016 fueron procesadas casi 1.400 personas por corrupción a 1 de enero del año siguiente solo 87 de esas personas estaban en prisión 82 como penados y 5 como preventivos de 400 condenados os puedo asegurar que esa proporción en los delitos de siempre en los delitos de sangre en los delitos que consideramos violentos no es ni mucho menos así y yo claro yo soy profesora sobre todo de criminología les doy al grado de criminología de la Universidad de Salamanca digo me gustaría que en algún momento aterrizarais y nos demostrarais con datos como estos delitos que se conocen como la delincuencia complaciente como también son delitos de sangre para que nosotros podamos concienciar a la sociedad de la peligrosidad y gravedad de estas conductas cuántos cuántas carreteras nos han arreglado porque se ha llevado el dinero el gobernador de turno cuántos hospitales no se han provisto de personal o de material sanitario suficiente porque se ha llevado el dinero el corrupto de turno en definitiva eso se mide en sangre porque se miden muertes se miden lesiones y se miden una pérdida enorme de calidad de vida hay que hacer ver a la sociedad como estas personas no son espabilados gente pícara que no hace mal a nadie porque al fin y al cabo se ha estado haciendo toda la vida esto tiene repercusiones en nuestra realidad diaria y por qué esa impunidad como esa desproporción entre tanta tanta gente perseguida y tan poca gente condenada y sobre todo tan poquísima gente que ingrese en la cárcel por los delitos de corrupción decía Bacon que uno de los siete sabios solía decir que las leyes son como las telarañas que si bien atrapa las moscas son reventadas por los moscardones es el mundo al revés mientras la microcriminalidad se considera algo terrible y todo es poco y ahí nos inventamos el derecho penal del enemigo la tolerancia cero y todas las políticas que Estados Unidos nos quiera hacer llegar que normalmente no son muy buenas todo va dirigido a la criminalidad de los excluidos de los marginados de los pobres de los que han quedado fuera de este reparto injusto que ha supuesto el proceso globalizador sin embargo de aquellos que están tomando ventajas de las fisuras porque tienen el poder y los contactos para hacerlo siguen siendo absolutamente impunes ¿a qué se debe esto? ¿dónde está el problema? pues para empezar la caracterización de un acto como corrupto no es sobre todo un problema político es una cuestión de poder a la hora de aprobar las normas y si miramos nuestros códigos penales tenemos normas de sobra de hecho hay delitos como el tráfico de influencias o los nombramientos ilegales y no hay sentencia luego no será por normas como les decía antes Tácito decía que en un país corrupto como os anunciaba no hay que hacer leyes porque ya existen de sobra o sea no se trata de engañar eso en derecho penal se llama derecho penal simbólico dar el mensaje de que es un tema que preocupa y se están tomando cartas en el asunto pero sabiendo de sobra que no se resuelve absolutamente nada sobre todo porque el que hace la ley hace la trampa ya me encargaré de hacer puertas atrás muy buen bien abiertas para que podamos transitar sin el menor problema empecemos por ver el contenido de esas normas si las vemos son normas muy complejas muy abstractas muy confusas lo que permite un montón de subterfugios para evitar que al final se te castigue porque al final no son sino normas consensuadas con los grupos de presión si en un momento neoliberal de la economía en que el dinero está por encima de las personas la economía está por encima de la política la política no impone las condiciones a la economía la economía le dice a la política cómo tiene que regular todo si quiere que se genere riqueza a través de su ubicación en el correspondiente país por tanto estamos hablando de derecho penal simbólico que laza el mensaje de que algo se está haciendo pero que realmente está hecho a medida para evitar al final la responsabilidad por estos hechos y eso nos lo va a hablar el profesor el profesor Olmedo en relación con la tontería del delito de financiación legal de partidos políticos una cosa lo que nos han vendido y otra su real eficacia o simplemente os voy a poner un ejemplo en el año 2015 un especial año de diarrea legislativa porque aprovechando la mayoría absoluta del gobierno del gobierno saliente se aprobaron leyes de absolutamente todo a cual peor la realidad y estábamos todos pensando en la introducción de la prisión permanente revisable que no deja no deja de ser sino la cadena perpetua que no es necesaria pero bueno en nuestro código penal pues aprovechando como decimos nosotros mucho que el pisuerga pasa por Valladolid es un río que pasa por la ciudad de Valladolid pues se reformó no sabemos a cuento de qué el delito de malversación de caudales y se metió un supuesto hiperatenuado según el cual una vez condenado si devuelves el dinero o colaboras con las autoridades se evita la entrada en prisión porque se te rebaja la pena de una manera importante y al tratarse de una ley favorable por tanto es retroactiva no es sólo de cara a las malversaciones futuras sino teniendo en cuenta que puedes tener también esqueletos en el armario que no te interesa que salgan y si salen pues evitar que te castiguen otro problema el desvío de la jurisdicción a la jurisdicción administrativa de supuestos claramente delictivos la fina frontera que hay entre cuando estamos ante un supuesto de incumplimiento de nuestro deber como funcionarios y que se queda en el ámbito disciplinario del funcionariado por tanto competencia del derecho administrativo y cuando damos salto al derecho penal con la estigmatización y el mensaje que eso supone es una digamos una línea muy muy fina yo hace algunos años estuve aquí en el Congreso Nacional dando un curso sobre corrupción a los diputados de todo el país os voy a contar una maldad yo cuando les hablaba ellos me decían tienen razón doctora es verdad no lo había visto así yo me iba al hotel y decía les estoy enseñando a combatir la corrupción o les estoy enseñando las trampas por dónde poder transitar sin responder por ello menos mal que la legislatura se acababa inmediatamente pero una trampa ¿cuál es? los delitos de corrupción a nivel estatal prescriben a los cuatro años los mandatos duran seis es algo tan sencillo como política de partido si tenéis que robar hacerlo los dos primeros años no vaya a ser que perdamos las elecciones y vengan los otros revisando nuestras cuentas el que hace la ley hace la trampa y también había casi una absoluta fotocopia entre las conductas castigadas a nivel administrativo y las conductas castigadas a nivel penal con lo cual era fácil lo derivo a nivel administrativo si tengo los contactos con el poder judicial necesarios lo que significa que lo resuelvo con una multa sin saltar a los medios de comunicación y yo sigo operando impunemente hay que y también en España hay que definir mucho mejor esa frontera entre la jurisdicción penal y la jurisdicción administrativa de modo que evitemos los abusos en las dos direcciones que cataloguemos como penal algo que tiene que quedar en el ámbito administrativo y que consideremos simplemente una infracción administrativa un supuesto claro de prevaricación y que por tanto tiene que llevar tiene que tener la correspondiente represión penal otro problema estamos hablando de macrocausas con cientos a veces de implicados con piezas separadas que lo hacen enormemente complejo y obviamente con abogados muy buenos porque tienen mucho dinero para pagarlos que meten una y otra y otra cuestión incidental para alargarlo todavía más a la espera si es viejo de que se muera pero al menos que no se muera con la etiqueta de corrupto y se lo pongan en la lápida o directamente para que prescriba por el paso del tiempo en esa diarrea legislativa del año 2015 nuestro legislador lo intentó solucionar diciendo que todo esto se tenía que instruir en un periodo de seis máximo doce meses los mayores casos de corrupción que tenemos conociendo llevan diez años de instrucción al final cuál es el resultado de todo esto no hay tiempo suficiente para conseguir la eficacia probatoria necesaria para llevarlos a juicio y poder encarcelarlos el que hace la ley hace la trampa se ha modificado esa norma el año pasado y a partir de ahora son doce meses prorrogable las veces que sea necesario teniendo en cuenta la dificultad en la instrucción de estos delitos otro problema yo soy profesora de los inspectores de policía nacional desde hace dos décadas y yo creo que fui la primera profesora en hablar de corrupción de malversación de delincuencia de cuello blanco hablábamos del homicidio por todas las posibles formas que si que si el error en el golpe que si la gratioictus que si bueno en fin y España gracias a Dios no es precisamente un país violento que necesite saber tanto de homicidios ojalá no lo necesitemos nunca pero esto no se trataba era parte del código penal pero no había ni esa mentalidad policial ni a nivel nacional de perseguirlo yo fui la primera en empezar a meter curso sobre estos temas y a empezar a mentalizar en esta dirección porque lo cierto es que las personas al cargo de estas investigaciones sean policías sean fiscales sean jueces no tienen los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para llevarlo a cabo con eficacia hay una enorme falta de conocimientos técnicos y jurídicos yo bromeo con mis policías y les digo mirad chicos a partir de ahora menos gimnasio porque estos tienen sobrepeso y generalmente no corren lo que hay que saber es más contabilidad más seguimiento del dinero en paraísos fiscales más derecho administrativo para ver si el contrato cumplía o no con las normas de gasto público etcétera etcétera si finalmente vamos llevando pese a todas las trabas el procedimiento más adelante tenemos otro pequeño problemilla que se llama aforamientos España es uno de los países con más aforados del mundo 18.000 sin contar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen un aforamiento parcial ¿qué significa eso? significa que tú no respondes ante el juez natural predeterminado por la ley vas directamente si eres un cargo un cargo de comunidad autónoma vas directamente hacia el tribunal superior de justicia y si eres un cargo nacional senador diputado etcétera vas directamente ante el tribunal supremo ¿y por qué eso es malo? para empezar con esta medida están renunciando a la segunda instancia es decir juzga condena y no hay posible recurso frente a esa decisión y sin embargo van tan contentos ¿no será porque tienen bastante claro que pueden ser decisiones que les favorezcan? esto se debe a que los miembros del Consejo General del Poder Judicial y de estos tribunales son elegidos en gran parte por los partidos políticos y hay una pugna que llevamos ya meses en España de si llegan a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque todos quieren poner sus huevos por si acaso algún día se tienen que enfrentar a esos esqueletos que tienen en el armario si a pesar de esto de 10 años de procedimiento costosísimo porque estos procesos son carisísimos cae una sentencia condenatoria tenemos otro as en la manga se llama Ley del Indulto de 1870 y no me estoy confundiendo de siglo 1870 una ley que le da la prerrogativa al gobierno para indultar o condonar la pena sin dar más explicación que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado hasta que un criminólogo aburrido porque son los que se ponen a mirar si esto realmente sirve para algo todas estas leyes que aprobamos una y otra y otra se puso a contabilizar en qué casos normalmente se daban este tipo de indultos y resulta que si la proporción en los delitos normales cometidos por ciudadanos de a pie como podamos ser nosotros se daba en una proporción de tres cada mil si hablábamos de corruptos y sus amigos empresarios alcanzó la proporción de cuatrocientos cada mil luego una figura con una funcionalidad social indiscutible acabó pervirtiéndose en otro nuevo mecanismo para no enfrentar la corrupción y buscar la absoluta impunidad engañando a la sociedad que es la que tiene el voto de que sí que se está haciendo realmente algo en definitiva todo esto nos indica que hay la ausencia real de un interés político en la persecución ni castigo de las conductas corruptas por ejemplo para nuestros políticos la palabra dimisión no existe en el diccionario no sabrían buscarla no saben si es con D con H o con J porque no tiene nada que ver con un austriaco que la han visto implicado en un proceso de corrupción e inmediatamente ha dimitido en España diría que la culpa es de su mujer que es del divorcio que si es el vecino que si es la envidia etcétera 24 millones de euros y es una torre que no sé si mirará el mar porque se estropeó el ascensor a los dos meses y es tan caro repararlo que nunca más ha vuelto a funcionar con lo cual ahora está ahí para hacerle grafitos y está lleno de mierda el aeropuerto de Castellón costó 150 millones de euros y tardó cinco años en sobrevolar un solo avión sin embargo el mantenimiento le costaba a la comunidad autónoma dos millones de euros al año tenemos algún acuario en Cádiz en el que nunca han dado un pez o querían hacer una pista de esquí en una zona donde no cae nieve que es importante no es que sea esencial pero es un elemento importante para una pista de esquí en definitiva parece que las cosas no tienen muchos visos de cambiar salvo que realmente veamos la corrupción como el problema social el problema educativo que realmente es para empezar ¿cuáles serían las estrategias para una respuesta contundente frente a la corrupción? en primer lugar hay que jugar en los dos lados de la moneda no podemos limitarnos al político porque siempre habrá el empresario rico que si no es ese político habrá otro y habrá otro y seguirá siendo el que se quede con todos los contratos públicos y seguirá siendo el que se coma toda la financiación pública las estrategias tienen que ir en las dos direcciones frente a los delitos contra la corrupción los delitos contra la administración pública pública sí y por otro lado los delitos de socioeconómicos y por supuesto hablar y de verdad pero con una eficacia real de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que yo comparto y que creo que es absolutamente necesaria si queremos que las grandes empresas actúen con ese código ético que esperamos nadie va contra las empresas simplemente queremos empresas serias que no delincan tampoco es tanto pedir ¿no? hay que apostar por los delitos contra la administración pública pero no meter más delitos vamos a ver qué es lo que falla en los que hay y vamos a aplicarlos bien y sobre todo meter recursos meter formación en el personal al cargo de estas investigaciones y en medidas procesales para que sea la eficacia porque si no esto se traduce en que la sociedad ya no nos cree prometemos grandes cosas pasa el tiempo y aquí no cambia absolutamente nada entonces al final bueno lo que pasa es que somos tan tontos los ciudadanos que volvemos a votar a los mismos como diciendo esto ya han robado malo ha de ser que quieran seguir robando antes de que entren otros en fin partidos políticos el dinero la leche materna de la política partidos políticos tiene que entrar desde dentro limpiarse bien los partidos políticos y la verdad es que nuestra contraloría por decirlo de alguna manera en relación con el buen funcionamiento de la administración se llama tribunal de cuentas y de verdad que hasta ahora ha mantenido una posición ciertamente blanda porque nunca fíjate que serios serán los partidos políticos españoles que nunca ha encontrado que hayan hecho nada irregular y se han estado financiando toda la vida en fin esto no significa ni muchísimo menos que yo como penalista no defiendo el derecho penal del enemigo esto no significa que hagamos un derecho penal diferente super duro contra la corrupción porque en mi experiencia comparada con otros países es que si se reforma el código penal se prometen las penas del infierno de hasta 20 y 30 años pero la realidad es que al final sigue sin ir nadie siempre será mejor 5 años efectivos que 20 años inefectivos luego no se trata de que hagamos un proceso distinto sino adecuado a la realidad y tampoco queramos dar el mensaje de que vamos a ser absolutamente combativos con penas que está claro no vamos a aplicar la judicialización de la política solo conduce a una indeseable y posiblemente irreparable politización de la justicia con el daño que eso supone la herida mortal que eso supone para la independencia judicial para la división de poderes y para la democracia que lo que en vez de debatir los temas políticos en las cortes en la asamblea todos sean denuncias cruzadas para combatir al oponente ensuciando su imagen pública tampoco es la solución no podemos judicializar la política porque el resultado de esto es algo mucho peor que es politizar la justicia y repito una herida mortal para la democracia se necesita especialización medios e independencia real de jueces y fiscales mientras los corruptos cuenten con más medios para eludir la acción de la justicia que las que tenemos los que le perseguimos para hacerlo la batalla obviamente contra la corrupción démosla ya por definitivamente perdida es necesario la colaboración internacional en la recuperación de activos que pide la sociedad no tanto meterla a cárcel donde está el dinero donde están los 600 millones de euros que se llevó y que son tan necesarios para el país es necesario la colaboración internacional el fin de las amnistías fiscales como las que mostraba yo y la recuperación de activos y por supuesto el derecho penal no puede hacer el trabajo del derecho administrativo el control administrativo se tiene que hacer desde dentro a mí me dicen yo trabajo mucho con los secretarios de ayuntamiento soy su penalista de referencia por lo menos les quito un poco el miedo porque tranquilo así al final no nos va a pasar nada el control administrativo ellos me decían es que todos estamos al final denunciados van a por el alcalde y se llevan a todos los funcionarios que trabajan con ellos y eso evidentemente es una estigmatización y es unos nervios y un coste social y de credibilidad pública durante los cinco años hasta que al final les dicen no ha habido pruebas y no pasa nada y yo les digo es que el problema es que no sabemos derecho penal o no sabemos derecho administrativo si tú llevas por el ámbito penal cuestiones que son solo administrativas en lo que nos enteramos de qué estás hablando en lo que enteramos cuál es la ley que hay que aplicar en lo que la leemos y la entendemos o pedimos al correspondiente asesor que nos la traduzca pues mientras tanto imputamos porque es la manera de que se pueda defender el control administrativo tiene que hacerse desde dentro el mejor interno es el mejor control es el interno el llevado a cabo por los propios órganos de la administración el derecho penal que yo sepa es y debe ser la última ratio como antes comentábamos la mera introducción de conductas en el código penal por sí sola no resuelve nada no tiene el poder mágico de acabar con la corrupción o de acabar con el machismo o de acabar con la violencia simplemente porque ocupe cuatro, cinco, veinte líneas en el código penal sí tiene un potente efecto el de anestesiar muchas conciencias sobre todo las políticas no debemos seguir pecando en todo caso de inocentes y pensar que los sujetos con poder y responsabilidad se van a autorregular el que hace la ley hace la trampa el que se guisa la ensalada se la hará a su gusto el precio de la libertad es la eterna vigilancia el problema no es quien debe mandar sino como controlar al que manda y eso se llama control ciudadano ante unos delitos que no son delitos propios de espabilados listillos pero que no hacen daño a nadie son de delincuentes y como tales tienen que ser tratados y perseguidos sin ninguna diferencia nada más muchísimas gracias muchas gracias doctora Nieves interesantísima ponencia bien continuamos con el tema la financiación ilegal de partidos políticos a cargo del doctor Miguel Olmedo Cardenete el doctor Olmedo Cardenete es doctor en derecho por la Universidad de Granada con la calificación máxima de apto cum laude por unanimidad es catedrático de derecho penal de la Universidad de Granada desde 1991 profesor de la sección de Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología desde 1992 y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada desde mayo de 2012 a diciembre de 2020 bienvenido nuevamente doctor adelante el auditorio es para usted muy bien pues buenos días un placer estar aquí de nuevo en este maravilloso estado en esta maravillosa tierra que es Quintana Roo hoy en Chetumal y lógicamente pues mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí debatiendo en el mes de diciembre como nos ha dicho el señor presidente el mes destinado a la concienciación y a la elaboración de planes y de iniciativas ¿no? para la lucha contra la corrupción en un auditorio que la verdad es algo impresionante en cuanto a los destinatarios ¿no? de las reflexiones que podamos hacer hoy ¿no? aquí y que espero que muy modestamente contribuyan en cierto modo a mejorar ¿no? ese combate a la corrupción ¿no? de la mano de la mano también de autoridades de la universidad como el señor rector de la universidad pedagógica del Caribe de la mano de queridos colegas de la universidad autónoma de México de la mano también de mis queridos colegas ponentes y naturalmente pues con un distinguidísimo público que como digo espero que al menos nuestras reflexiones puedan ser compartidas para bien o para mal en una prioridad ¿no? claramente nacional e internacional como es la lucha contra la corrupción ¿no? la verdad es que tiene muchísimas aristas ¿no? la corrupción pública y la corrupción privada ¿no? en España se introdujo hace no demasiado tiempo una figura delictiva específica a combatir a la corrupción privada que apenas ha tenido aplicación ¿no? y que sin embargo pues espero y deseo que poco a poco la tenga posiblemente porque como hablábamos hace unos minutos no basta ¿no? con aprobar las normas y las leyes correspondientes sino que sobre todo hay que implicarse en su aplicación y en la concienciación a toda la ciudadanía y a todos los operadores jurídicos implicados en la defensa en la defensa de la transparencia y en la defensa de la honestidad ¿eh? hay que poner en valor ¿no? sin duda alguna la honorabilidad la honestidad como una virtud que especialmente tienen las autoridades y funcionarios públicos y eso inculcarlo desde pequeñitos sin duda alguna como algo necesariamente o como un objetivo ¿no? que necesariamente enorgullece y desde luego hace digno de mérito a quien realmente la practica no solo en su trabajo sino en sus pequeños actos cotidianos ¿no? a diario y en ese sentido digo me pareció que cuando se planteó el tema ¿no? a tratar hoy aquí en Chetumal en este estado de Quintana Roo sobre la corrupción pues podía compartir con ustedes algunas reflexiones relativas a la financiación de partidos políticos darles alguna pincelada de cuál es la también relativamente reciente regulación en nuestro país sobre los delitos vinculados con la financiación ilegal de partidos políticos algunos límites que existen en nuestra ley de financiación de partidos políticos que data del año 2007 y que constituyen desde luego yo creo que un ejemplo más de derecho comparado que bueno pues que viene desde luego a aportar un granito de arena más en las previsiones legales correspondientes frente a la corrupción ¿no? a mí me parece trascendental la financiación de partidos políticos pero no porque me lo parezca a mí sino porque realmente creo que la tiene como es lógico por el papel institucional y constitucional que cumplen en las sociedades democráticas es evidente que la corrupción tiene muchísimas ramificaciones ¿no? y estamos siempre acostumbrados a luchar contra la corrupción de los funcionarios autoridades o funcionarios o particulares involucrados en los concretos actos de corrupción pero es que la corrupción puede venir desde arriba puede venir desde arriba precisamente a través de estas organizaciones los partidos políticos que son la esencia de la representación ciudadana en un estado democrático ¿no? como es natural y si eso está corrupto si eso se corrompe pues estoy convencido que el resto del sistema también lo será ¿no? de modo que una de las principales vías desde luego es la transparencia y el control del funcionamiento interno de los partidos políticos la dimensión preventiva el derecho penal interviene cuando ya seguramente es demasiado tarde cuando ya se han detectado en este caso actos de corrupción que los hay los ha habido y los habrá pero aquí en México en España y en todos los países no conozco ni un solo país donde no existan actos de corrupción la cuestión es ¿hasta dónde? ¿hasta qué niveles resulta tolerable esa admisión de la corrupción ¿no? Sin duda alguna que la reacción ciudadana tiene que ser la de la tolerancia cero pero eso que está muy bien dicho como lema luego choca con la realidad y es que en nuestros actos cotidianos hay una cierta tolerancia una cierta comprensión hacia la comisión de este tipo de delitos contra eso es contra lo que tenemos que luchar pero también precisamente por el rol constitucional e institucional que juegan los partidos políticos a mí me parece fundamental la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos en nuestro país la lleva a cabo el tribunal de cuentas es verdad y lo ha dicho la profesora Aníbal que ha sido bastante las políticas que se han desarrollado de fiscalización en ese ámbito han sido quizás demasiado dulces pero la verdad es que en nuestro país y en nuestros países de nuestro entorno ha habido casos en los que se han o que han salpicado a personas que estaban integradas en las estructuras de los partidos políticos verán en España y no voy a poner ejemplos partidarios o partidistas nuestros dos principales partidos del arco parlamentario han tenido casos de corrupción retrotrayéndonos un poquito más en el tiempo en España hablar del caso fileza maleza o time export es hablar de la corrupción en el partido socialista obrero español en España hablar del caso naseiro donde con ocasión de unas escuchas telefónicas que se estaban realizando a un traficante de drogas se capta una conversación que tuvo uno de los involucrados con alguien que pertenecía a ese partido político se descubre una red de financiación ilegal del partido popular otros partidos de representación regional y no nacional como convergencia estoy hablando de sentencias con hechos probados y con fallos condenatorios o absolutorios en el caso naseiro porque hubo denuncia de la prueba ilegalmente obtenida por no pedir una nueva autorización judicial y se consiguió el fallo absolutorio pero ahí están los hechos probados partidos a nivel regional como la Unión Mallorquina Convergencia Democrática de Cataluña ahora bajo sospecha algún nuevo partido relativamente nuevo de lo largo parlamentario con financiación extranjera que se está investigando todavía todos casi todos han sido salpicados me refiero a los partidos políticos por la corrupción y entonces uno tiene que preguntarse ¿y qué es lo que aporta en términos de política criminal que cubre la opción del legislador de introducir los delitos de financiación ilegal de partidos políticos? Pues yo creo que cubre dos ámbitos que me parecen muy importantes en primer lugar la existencia de personas que no siendo autoridades o funcionarios públicos es decir con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados en el Senado personas que están integradas en la gestión interna del partido y que son permítame la expresión los auténticos fontaneros de la financiación ilegal del partido y que por lo tanto se involucran ya sea como secretarios generales ya sea como tesoreros en España tenemos un proceso muy célebre ¿no? donde está involucrado ¿no? el señor Bárcenas ¿no? tesorero del Partido Popular es decir hay personas dentro del partido que no tienen esa proyección parlamentaria o ese cargo de autoridad o funcionario público y que sin embargo se implican en actos de corrupción posiblemente de los casos de corrupción más graves que son los que vienen por el propio partido político ¿no? y eso atenta y socava contra el rol institucional y constitucional que cumplen naturalmente los partidos políticos pero España no es solo un ejemplo de corrupción de partidos políticos también lo fue Francia Francia en el año 1988 con ocasión de la regulación de la financiación de los partidos políticos ya introdujo algunas figuras penales destinadas a combatir dicha financiación ilegal en el caso de Italia que fue posiblemente de nuestro entorno jurídico la más precoz se hizo en el año 1974 con algún vaivén legislativo pero ahí está y finalmente también cercano a nuestro entorno jurídico pues está Alemania con su Partei Engelsetz la ley de partidos políticos cuyo parágrafo 31 escoge expresamente a los partidos políticos como los destinatarios de posibles actos de corrupción e introduce la correspondiente figura delictiva contra aquellas personas que perteneciendo al partido político se involucran en dichos actos de corrupción en el caso alemán además se introdujo algo más recientemente porque la ley de partidos políticos data de 1988 pero no fue hasta el 2002 cuando se introdujo la correspondiente figura penal con ocasión de un caso muy conocido que involucraba también al anterior canciller alemán a Helmut Kohl en un caso de corrupción de la de la CDU ¿no? del gran partido conservador de Alemania ¿no? Es decir la preocupación es lógicamente no solo de España sino de países de nuestro entorno que naturalmente dejan traslucir que la corrupción es especialmente grave cuando atañe cuando afecta a los partidos políticos porque de esa manera se está minando una de las fuentes esenciales de la representación ciudadana en el poder legislativo fundamentalmente en nuestras cortes generales aunque también en el correspondiente poder regional poder legislativo regional con nuestras comunidades autónomas según estas políticas de transparencia y de control del funcionamiento interno necesariamente democrático además en nuestro país fiscalizado además por el tribunal de cuentas en cuanto a su funcionamiento contable y en cuanto a la rendición lógicamente anual de cuentas que tienen que hacer los partidos políticos es necesario poner de manifiesto que el primer paso a dar es destinar fondos públicos al funcionamiento de los partidos políticos nuestra ley de financiación de partidos políticos recoge naturalmente dicha financiación y establece que esa procederá directamente estoy hablando de la financiación pública que esos recursos procederán directamente de las cortes generales es decir de la asamblea nacional en función de la representatividad que cada partido político haya obtenido en un segundo nivel la transferencia de fondos también procede de las comunidades autónomas de las regiones precisamente en la misma proporción en función del número de diputados o parlamentarios que en las correspondientes convocatorias de elecciones haya conseguido uno u otro partido político el siguiente paso a dar como es lógico la financiación que proceda de particulares cuáles son los límites en nuestro caso resulta de aplicación especial los artículos 4 y 5 de la ley de financiación de partidos políticos que establece los siguientes límites en primer lugar no caben donaciones anónimas eso es un límite esencial tienen que ser siempre nominativas que podamos identificar con nombre y apellidos quienes la persona o personas físicas que aportan tal financiación y que además deben ingresar y así lo dice la ley de financiación deben ingresar el dinero en unas cuentas bancarias que están directamente fiscalizadas por el propio tribunal de cuentas financiación por lo tanto de particulares que nunca pueden ser anónimas y siempre nominativas segundo límite cuantía ninguna de ellas individualizadamente podrá sobrepasar los 50.000 euros anuales una cifra que yo creo que es notable en ese sentido claro quien hace la ley hace la trampa seguramente la búsqueda de personas interpuestas o testaferros que realizan tales aportaciones pues naturalmente intentarán evadir ese límite o ese control legal pero bueno también las entidades financieras bien lo sabemos tienen la obligación de la denuncia de operaciones sospechosas de blanqueo de financiación del terrorismo u otras procedencias ilícitas o sospechosas de proceder de la comisión de hechos delictivos o para la comisión de hechos delictivos y que naturalmente deben paralizar y denunciar ante la autoridad correspondiente otro gran límite las empresas o sociedades no pueden realizar donaciones es lógico y comprensible si por su propia naturaleza las empresas o sociedades tienen como finalidad la búsqueda del lucro del beneficio económico algo que en un sistema de mercado en una economía de mercado es perfectamente lícito y que naturalmente en el marco de la limitación de su responsabilidad contribuye a la creación de empleo a la dinámica de la economía a la creación también de ingresos tributarios está claro que si el fin principal de una empresa o sociedad es el enriquecimiento la búsqueda del lucro estas no podrán involucrarse en la financiación de partidos políticos pero ni siquiera aunque sea transparente porque se entiende que el partido político dentro de su marco institucional y constitucional cumple o debe cumplir siempre la búsqueda del interés general pero no la búsqueda del interés parcial y mucho menos la búsqueda de intereses económicos o financieros de concretos sectores de concretas personas o de algunos lobbies económicos o financieros que pretenden la dirección interesada de la economía o de cualquier decisión administrativa hacia el interés particular como es lógico y comprensible y desde esa perspectiva además es lógico que con esas limitaciones tengamos un sistema bastante constreñido donde la búsqueda ilegal de esa financiación constituye el día a día y lo digo así en España ahora mismo tenemos el famoso caso Gürtel en donde también nuevamente el Partido Popular está siendo salpicado por casos de financiación ilegal y además no solo a nivel nacional es decir no solo a nivel de todo el Estado sino también a nivel de ayuntamientos a nivel de regiones que materializan esa corrupción mediante el cobro de comisiones de adjudicaciones de obras públicas y de otros servicios públicos con el correspondiente pago de la comisión correspondiente bien en España no es sino hasta el año 2015 cuando el legislador decide dar el paso y decide introducir dos artículos que materializan también la lucha penal contra la corrupción en el marco del funcionamiento de los partidos políticos en el marco de la financiación ilegal de partidos políticos introduce solo dos artículos el 304 bis y el 304 ter muy rápidamente les voy a decir en qué consiste la intervención penal en la financiación de partidos políticos fíjense otro de los objetivos políticos criminales de la reforma fue aparte de poder involucrar penalmente en esa financiación ilegal a quienes no son autoridad funcionario público pero sí están de fontaneros en el partido político negociando y reconduciendo esa financiación ilegal la propia responsabilidad penal de los partidos políticos en España cuando en 2010 se decide introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas se debatió muchísimo acerca de si partidos políticos o sindicatos tampoco hay que olvidarse de los sindicatos y de la representatividad que ejercen en el marco de la negociación colectiva debían o no responder penalmente se planteaban también otros debates también especialmente sobre si las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por administraciones públicas podían tener o no responsabilidad penal finalmente el legislador decide que tanto partidos políticos como sindicatos pueden tener responsabilidad penal y que en consecuencia aunque es cierto que las administraciones públicas no ni el Estado ni las comunidades autónomas las regiones las municipalidades ayuntamientos como instituciones públicas que son no pueden ser responsabilizadas penalmente otra cosa es y abro un pequeño paréntesis que en el marco de las mismas puedan detectar detectarse casos de organizaciones criminales algo que en alguna ocasión ha sucedido también en España cierro paréntesis pero lo cierto es que a día de hoy al menos teóricamente es posible sentar en el banquillo a un partido político por esa financiación ilegal observen el coste electoral que eso puede tener en ese sentido y en alguna ocasión hemos llegado a tener algún partido imputado aunque al final ha salido del procedimiento porque consistió la conducta consistió en dictar aparentemente una orden de destrucción de pruebas en este caso de un disco duro de un ordenador de un partido político que contenía información sensible acerca de su financiación y su funcionamiento económico financiero interno y donde formalmente llegó a estar imputado un partido político de modo que no sólo no sólo por la exigencia de responsabilidad penal sino por el temor de un partido político al coste electoral que puede suponer verlo sentado en el banquillo verlo acusado y eventualmente también verlo condenado con todo lo que ello significa pues creo que me parece o por lo menos en mi opinión un elemento de prevención especialmente importante porque el partido político está siempre mirando a ver los sondeos cómo van a ver cómo impactan los casos de corrupción cómo va la participación política y cómo va más lejos o más cerca la convocatoria de elecciones y en virtud de ello convocarlas cuando más interesa de modo que ese elemento de prevención sí me parece conjugando el delito de financiación ilegal con la responsabilidad penal de las personas jurídicas dirigida especialmente contra partidos políticos y sindicatos sí me parece un elemento de prevención que puede ser tenido en cuenta a la hora de sumar lógicamente un instrumento más una herramienta más en la lucha contra la corrupción voy terminando en qué consiste esa mínima regulación de los artículos 304 bis y 304 ter de nuestro código penal consiste en primer lugar tipificar como norma penal en blanco cualquier hipótesis de financiación ilegal que transgreda lo establecido en los artículos 4 y 5 de la ley de financiación a los que me he referido y que establece pues que las donaciones tienen que ser que no pueden ser anónimas que no pueden ser además revocables que no pueden ser finalistas y que en consecuencia deben tener y respetar esos límites de los 50.000 euros luego se establecen algunos tipos agravados a partir de esa norma penal en blanco en función de la cuantía de la financiación ilegal demostrada y acreditada 100.000 euros 500.000 euros según los casos y luego un subtipo agravado en casos de especial de especial gravedad y por último el segundo de los artículos el segundo de los preceptos que me parece realmente interesante castiga a quienes formando parte de una organización o institución privada entiéndase se dedican a la financiación ordinaria de partidos políticos algo que está prohibido por la propia ley de financiación es decir solo las personas físicas pueden realizar donaciones a los partidos políticos las personas jurídicas nunca y por supuesto nunca jamás empresas o sociedades no por los motivos que antes que antes dije ¿por qué? pues porque se detecta naturalmente que es lógico y comprensible que determinados intereses económicos financieros o partidistas se asienten y se organizen para corromper por supuesto el ámbito de la función pública y judicial pero también para corromper los partidos políticos porque ahí se corrompe la representación de los ciudadanos desde el principio desde la gestación de las elecciones internas para la elección de candidatos ¿cuál es el candidato que más éxito puede tener? el que más financiación tenga el que mayor poder de financiación tenga para las campañas dirigidas hacia sus propios militantes y de ahí pues salgan naturalmente o salgan candidatos que ya desde el origen están acostumbrados a la corrupción y por lo tanto condicionados por esa financiación ilegal de modo que lo que hace el precepto es por supuesto además de reconocer la responsabilidad penal de los partidos políticos en estos casos el anterior el 304 bis reconocer la posibilidad de incriminar a aquellos que estén aquellas personas físicas que estén integradas en estructuras que de cotidiano y ordinario tejen la financiación ilegal de los partidos políticos cuando no pueden hacerlo desde instituciones o personas jurídicas de naturaleza y carácter privado bueno pues esta era alguna reflexión que quería compartirles que quería compartir con ustedes naturalmente y estoy a su disposición para cualquier pregunta duda aportación y sobre todo crítica que puedan realizar muchas gracias muchas gracias doctor bien concluimos estas ponencias magistrales con el tema blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas interesante tema que nos otorgará el doctor Miguel Ángel Núñez Paz él es doctor en derecho también por la universidad de Salamanca catedrático de derecho penal de la universidad de Huelva miembro de consejos de redacción editoriales y científicos de prestigiosas revistas internacionales europeas y americanas y ha dirigido múltiples tesis doctorales valoradas con la máxima calificación cum laude y convención europea bienvenido nuevamente doctor adelante por favor bien en primer lugar quería rápidamente pero no por ello menos intensamente agradecer al presidio de esta sala su amable invitación agradecer al gobierno del estado de Quintana Roo agradecer también a la universidad pedagógica del Caribe y agradecer a mi querido amigo Carlos Daza que ha sido el gestor de esta turné que a modo de Alejandro Fernández nos pasea por México a mis dos compañeros y a mí y nos permite disfrutar una vez más los tres somos multireincidentes tanto en el estado de Quintana Roo como en México en general así que nos permite disfrutar del placer que es volver a esta maravillosa tierra pues en realidad mi tema es un tema quizá algo más nimio en apariencia y yo creo que tiene una consistencia muy importante yo suelo traer a colación de vez en cuando cuando hablo de blanqueo y llevo unos cuantos años dedicado a este tema a lo que ustedes llaman lavado lavado de activos o de bienes que es a lo que me voy a referir hoy concretamente y a su vinculación con la corrupción traigo a colación un ejemplo que si no nevero eventro vato si no es verdad por lo menos vamos a tratar de contarlo de forma que sea entretenida la idea es que el mayor o uno de los mayores macroimperios que ha habitado el planeta que es el imperio chino y me lo contaban en China de forma más pormenorizada por eso sé que lo que cuento no es verdad pero voy a contarlo como si lo fuera no es exactamente así si es verdad pero no es exactamente así pues me contaban que la gran caída del macroimperio chino provenía no de los constantes ataques de miles de pueblos que trataban de atravesar la enorme muralla que saben ustedes que rodea China desde hace decenas de siglos sino de la corrupción nadie conseguía atravesar la muralla que los chinos habían levantado durante tantos años como se atravesó emborrachando a unos custodios de una pequeña puerta lateral y ofreciéndoles dinero para que abrieran o dejaran abierta la puerta así entraron los pueblos mongoles en China y consiguieron conquistar una enorme parte a través de esa entrada es decir esto que puede parecer un pequeño agujero se convierte en algo verdaderamente dramático y lo es también en la traslación y ese es mi interés llevo ocho años en ocho publicaciones a las que nos hemos dedicado también en un grupo de investigación y yo cuando hablo suelo traer a colación mi investigación porque al fin y al cabo es lo que sé hacer es a lo que me dedico en el ámbito del derecho penal además de la docencia por supuesto pues es a la investigación y en los últimos siete años hemos publicado siete libros correspondientes a las actas de siete congresos sobre prevención y represión del blanqueo de capitales imagínense ustedes la cantidad de aristas que puede encontrarse el lavado de dinero pues una y es el pequeño matiz por eso señalaba al principio de mi intervención este dato el pequeño matiz que puede tener la transposición de una norma europea que creo que puede resultarles de interés en el seno de de las legislaciones locales o estatales concretamente en el seno de la legislación española es decir una directiva europea que introduce un pequeño subtipo cualificado agravado dentro del gran tipo del blanqueo del lavado de dinero o de bienes en España cuando se refiere a una actividad que provenga o cuyo o cuando el lavado provenga de una actividad relativa a la corrupción y a las personas con presencia política y funciones públicas miren me gustaría compartir con ustedes esta esta traslación de esta paradigmática norma de carácter europeo la que se llamó la quinta directiva una directiva una norma europea de 2018 que propuso a los a los estados miembros de la unión europea incorporar nuevas medidas para tratar de ahondar en la prevención del lavado de activos del blanqueo de capitales y la financiación del del terrorismo porque me preocupa esto y porque quería hablarles a ustedes de esto hoy pues porque resulta que estamos introduciendo en el texto legal concretamente en la que nosotros nos atañe y lo que yo les cuento hoy como ejemplo en el código penal español un nuevo subtipo agravado del delito de lavado cuando el lavado procede como digo de la corrupción o de personas con presencia política con vínculos políticos con vínculos en la función pública a las que se hayan confiado bueno y además dice la ley es muy interesante a las que se confíen esas funciones públicas o se hayan confiado en algún tiempo es decir que persigue actividades que ya cesaron incluso cuando tengan vinculación con el con el lavado una esencial propuesta fue la que contenía la la directiva en el numeral 20 bis donde exige que los estados miembros de la Unión Europea elaboren y mantengan actualizada una lista en la que se recojan las funciones exactas que dentro de las disposiciones legales reglamentarias administrativas etcétera aquí la norma sean consideradas funciones públicas relevantes funciones públicas importantes dice la directiva es decir está dedicada a controlar el blanqueo que provenga el lavado que provenga de la corrupción de aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado en algún momento funciones públicas importantes similar obligación se impone también a las organizaciones internacionales que estén acreditadas como tales en cada territorio de la Unión Europea las listas finalmente se tenían que enviar a la propia Comisión Europea y la Comisión puede decidir hacerlas públicas por el interés del control por su parte la Comisión se comprometía también a elaborar una lista única que recogiera todas las funciones públicas y anunciaba también valga la redundancia el carácter público de esa lista para que fuera accesible a la comunidad por lo tanto se observaba una voluntad de perseguibilidad de estas situaciones existe una importante diferencia sobre la divulgación de estas listas porque mientras la publicación de las listas en el caso de cada Estado miembro era facultativa es decir el Estado podía decidir o no la publicación la publicidad de la lista compilada para la Unión Europea para la Comisión era absolutamente obligatoria hombre quizá la idea era que no hubiera grandes diferencias entre los Estados de la Unión Europea en general porque hombre también puede ser que hubiera una serie de Estados diligentes que publicaran esas listas cuando las cuando las remitieran y otros Estados que fueran más renuentes o que quizá tuvieran una cierta vinculación con el ámbito corrupto dejaron pasar el tiempo hasta que fueran publicadas por eso sólo se establece como obligatoria esa lista compilada a cuya obligación se vincula la Comisión Europea la directiva incorpora también en el articulado otra importante serie de novedades vinculadas con la corrupción y con personas con presencia política y funciones públicas por una cuestión de tiempo no me voy a detener nada más que en algunas de las fundamentales miren todo esto lo que supone es incorporar toda una serie de modificaciones que tienen que ver con esa voluntad de la directiva de la Unión Europea y de forma trascendental para lo que tiene que ver con mi análisis de hoy la traslación que se observa en el Código Penal Español a través de la Ley Orgánica 6.2021 esencialmente en la incorporación de esta grabación en el último párrafo del maltrecho artículo 311 que no sé la cantidad de veces que se ha reformado porque cada no sé decía Nieves antes la referencia a un refrán castellano que es cuando el pisorga pasa por Valladolid cualquier día que llueve hay una reforma del Código Penal Español pero es que encima muchas veces se atribuye esa voluntad del legislador al legislador europeo no es que el legislador europeo nos ha dicho es verdad que no es potestativo atender determinadas decisiones del legislador europeo para los Estados miembros de la desacertada pero bueno aquí en lo que nos incumbe pues en el artículo 301 que es donde se encuentra el lavado en el Código Penal Español se incorpora en el apartado 1 otra agravación en virtud de estos delitos concretos de personas con vinculaciones en la función pública de esta forma junto al blanqueo de bienes procedentes de otra serie de delitos contra la administración pública algunos se han citado ya sobradamente antes pero bueno el cohecho el tráfico de influencias el peculado la malversación etcétera 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 pues se incorporan más recientemente cualquier actividad prohibida a los funcionarios públicos y todo abuso que estos realicen en el ejercicio de sus funciones con las mismas características que las agravaciones anteriores con las mismas características que el legislador español ha atribuido a todos los delitos vinculados a la corrupción que puedan llegar a configurar el tipo agravado del lavado de dinero del artículo 301 es decir se aplica sobre estas pseudo exigencias en esto no voy a entrar porque es una cosa que a ustedes ni les va ni le viene a la crítica de la transposición exacta de por qué se decide realmente incorporar esto al código penal español pues bueno normalmente se atribuye la culpa al legislador europeo pues se introduce yo no niego la voluntad la voluntad del control de la prevención del blanqueo del lavado y a su vez de los delitos vinculados a la corrupción se incorpora este catálogo de conductas corruptas que pueden constituir en nuestro derecho pues supuestos de de lavado porque se dirigen igualmente que en el resto de las grabaciones que empezaron en su tiempo por los delitos contra la salud pública el clásico delito que abre el lavado es el tráfico de drogas así se comienza bueno pues a partir de esas grabaciones se empezaron a desarrollar un número infinito prácticamente de ellas pero que suponen hechos que permiten el ingreso en el tránsito económico legal de bienes que provengan de conductas realizadas desde la corrupción pública o desde la corrupción política pues bien dado que el blanqueo y sus modalidades agravadas ya se hallaban en gran medida incorporadas como les digo en el código penal español aunque insisto de forma bastante discutible desde muy humilde punto de vista la transposición de la directiva de 2018 de la quinta directiva al ordenamiento interno español en este sentido ha requerido una mínima intervención normativa porque los principales elementos del modelo normativo europeo ya estaban recogidos en la norma española sin embargo yo quiero traer esto a colación para analizar críticamente algunos detalles no todos de esta transposición y analizar también algunas de las peculiaridades que esta circunstancia supone desde la perspectiva de una grabación enfocada a la prevención del lavado de activos del blanqueo de capitales o del blanqueo de bienes en mi país en segundo término me gustaría también recordar que dentro de las agravaciones que son potestativas para los países de la Unión Europea la directiva la quinta directiva la directiva de 2018 permitía a los estados miembros un mayor reproche penal como consecuencia de que los bienes objeto de lavado provenieran de determinados delitos entre los que se encuentran además de todos los que ya les he referido y les han referido mis ilustres colegas antes que yo pues en este caso los que especialmente están relacionados con la corrupción y también los delitos de trata de seres humanos y también los delitos contra los ciudadanos extranjeros y también los delitos de prostitución y también los delitos de explotación sexual y también la corrupción de menores etcétera etcétera y también la corrupción en los negocios en el ámbito privado y todos esos componen esta amalgama compleja de situaciones de situaciones que permiten la agravación incluso el legislador se permitía decir en la transposición que en lógica con lo ya regulado creo que era la frase que empleaba exactamente incluía estos tipos agravados relacionados con la corrupción y con el ejercicio de funciones públicas al considerarse que las sanciones que sostenían ahora la posibilidad de castigar el lavado procedente de esos delitos pues no eran lo suficientemente eficaces o no eran lo suficientemente proporcionadas porque entendía que la corrupción perdón que el blanqueo generado por corrupción es mucho más grave que otro tipo de blanqueo cosa en la que yo de antemano anticipo que estoy en absoluto desacuerdo pero vamos al problema de la relación entre blanqueo lavado corrupción y personas con responsabilidad pública hace ya muchos años que el fenómeno de la corrupción política se analiza desde la vertiente penal en el sentido de que es posible que delitos ligados a la corrupción operen como tipo base o como antecedentes del ulterior lavado o blanqueo de dinero la conmoción generalizada frente a esta situación y esto efectivamente hay que analizarlo desde una perspectiva criminológica que es la única que nos permite valorarla pues la conmoción existe yo creo que todos los estratos sociales se ha valorado también lo decía la profesora Sanz Mulas muy correctamente se ha valorado y en todas las encuestas se ha demostrado en las que son un poco serias que uno de los principales problemas que en Europa se valora y en España concretamente en gran medida como de afección popular especial afección popular es la corrupción incluso en ocasiones por ejemplo cuando bajaba la intensidad del COVID en la tercera ola o cuarta hora superaba a la preocupación por la por la pandemia es decir sobre todo estaban hablando de esas situaciones que también se han puesto muy bien de manifiesto antes aquí por mis compañeros sobre todo de ámbitos de corrupción vinculado a los líderes políticos o algunos líderes políticos o elementos políticos relevantes que daban de comer bastante a la prensa amarilla por cierto también bueno parece evidente por tanto que las reformas han ido encontrando acogida amén de las exigencias ya citadas de ámbito supranacional de ámbito europeo en atención sobre todo a una serie de escándalos de corrupción que han sido bastante bien conocidos como digo a través de los medios de comunicación sin embargo la indiscutible gravedad porque la tiene de los vínculos entre blanqueo y corrupción nunca ha podido justificar un agravamiento del castigo o por lo menos insisto como les decía antes esa es mi postura el asunto ha ido tomándonos no sólo un cariz interno en el ámbito español relevante sino también un perfil internacional muy importante muy importante también se ha citado aquí los panamapapers o los pandora papers o los million papers una cosa es la importancia por eso digo que la técnica legislativa tiene un valor trascendental al menos lo tiene mi discurso de hoy miren el punto de partida de la preocupación transnacional respecto a este problema se remonta yo creo incluso hasta la convención de naciones unidas de 2003 la convención de naciones unidas contra la corrupción de 2003 en cuyo preámbulo que traía por aquí en algún lugar se recogían de modo expreso las relaciones entre los delitos objeto de nuestro estudio de hoy se anunciaba leo textualmente preocupados también por los vículos entre la corrupción y otras formas de delincuencia en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica incluido el blanqueo de dinero preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los estados y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos estados a su vez la propia convención de Nueva York constata que la corrupción además de ser un fenómeno transnacional como vengo tratando de poner en manifiesto desde que comencé mi intervención es un asunto que necesita un enfoque multidisciplinar y un enfoque enormemente amplio un enfoque que yo llamaría no exactamente internacional sino más bien de cooperación internacional solo puede haber represión y prevención del lavado y concretamente también por supuesto y no son cantidades nimias del lavado que procede de los delitos vinculados a la corrupción o al ejercicio de la función pública si hay un acuerdo internacional y un trabajo de cooperación en el ámbito propio de la unión europea ya que ha acudido a la convención de Nueva York también hay desde hace décadas instrumentos normativos que advierten de los riesgos que conlleva la corrupción tanto en el sector público como en el sector privado miren no es una cosa que preocupe de repente al legislador europeo es un es un trabajo que Europa lleva haciendo desde hace más de una década y concretamente casi dos hay una decisión marco clásica del año 2003 del consejo que es relativa a la lucha contra la corrupción que ya teje un poco el hilván de todo lo que lo que va a ser el trabajo posterior de la Unión Europea de esta misma forma tampoco se puede negar que para hacer frente a la lucha contra la corrupción el ordenamiento jurídico español pues ha dictado con relativo éxito voy a ser generoso una serie de normas desde hace mucho tiempo en orden a lo que nos interesa se ha trabajado aquí de forma excelente por el profesor Olmedo se ha trabajado un hito muy discutible como es ese camino que se comenzó en la búsqueda de la transparencia que así se hablaba de él en la referencia a esa ley orgánica de 2015 que se refiere al control de la actividad económico financiera de los partidos políticos ya han hablado muy bien como digo antes de ello así que no me voy a detener ahí pero en el mismo sentido hace tiempo que se vienen llevando a cabo reformas penales por las que se ha exasperado se ha exagerado el régimen de algunos delitos ya existentes y se han incorporado otros delitos de nuevo cuño como el delito de financiación ilegal de partidos políticos en los últimos años ha habido o nos encontramos en algo que se puede llamar como la era de la transparencia del sector público una era que se caracteriza a grandes rasgos por una exigencia que es importante sin duda de mayor visibilidad de esos poderes públicos y en especial de mayor visibilidad de mayor transparencia del gasto de los fondos públicos con el incremento de todos los canales de información de los grandes medios de comunicación y del seguimiento que los grandes medios de comunicación que los más media hacen a estos problemas o por ejemplo que las redes sociales de forma también más que discutible hacen frente a estos problemas y ante el incremento exacerbado de noticias relativas a la corrupción política ha surgido una poderosa línea de opinión pública crítica con un interés muy importante sobre la fiscalización de la actividad del sector público de esta manera lo que se ha conseguido es trasladar al debate público una imagen de insuficiencia de los sistemas de control formales administrativos y penales porque y hago un excursos aquí porque obviamente y estoy absolutamente de acuerdo y no tendré tiempo para desarrollarlo pero eso también era otra parte de mi investigación que se basa en un principio archiconocido y archiventado de última ratio de intervención mínima subsidiaría del derecho penal exigen que realmente se trabaje mucho más en el derecho administrativo que es donde se debería hacer hincapié de verdad incluso y cierro el paréntesis en la ética pública que es para mí el peldaño fundamental de paso para analizar estas cuestiones muy bien y digo como se ha trasladado esto al debate público lo que se ha conseguido también es una generar una desconfianza en el propio sistema democrático y han aparecido junto a esos instrumentos formales otros instrumentos de control informales que muchas veces responden a intereses espurios a fuentes interesadas en ese tratamiento o en esa lectura del problema pero regresando al asunto que me ocupaba y que se refiere a esta transposición de la directiva y a pesar de que me quedan aquí muchísimas cosas por decir pero como me comprometí y tengo aquí el maravilloso peso del reloj delante de mí no voy a entrar en ellos y me gustaría por lo menos finalizar mi intervención poniendo de manifiesto una última cuestión en relación o al hilo de estas reformas que en España han tenido lugar respecto a este ámbito miren un importante sector doctrinal en el que yo me encuentro venimos criticando que se haya ido progresivamente incrementando la inclusión de elementos valorativos en los tipos penales lo que lo que estamos consiguiendo es un progresivo una una progresiva de generación de la de la seguridad jurídica o incluso algunos hemos puesto de manifiesto como yo les decía al principio a modo de introducción la pobre técnica legislativa que se utiliza en este campo una técnica legislativa que tiene una trascendencia fundamental y que lleva por ejemplo a discusiones concursales sobre el concurso de delitos casi interminables y una pobre técnica legislativa que conlleva también dificultades de coordinación enormes entre algunas figuras delictivas uno no sabe si está en el tipo de la corrupción o si está en el subtipo agravado de la corrupción que genera el lavado o donde narices está y esto pasa y bueno no me quiero venir muy arriba porque entonces estoy fuera de España entonces bueno a ver si no me dejan volver ojalá pero es verdad que es que hay una reacción pésima y esto pasa porque no se sabe derecho penal muchas veces y cuando nuestros ilustres colegas algunos de ellos muy queridos redactan algunas leyes penales pues luego algunos políticos no les hacen mucho caso que también hay que reconocer esa situación es cierto que la entrada en vigor de esta reforma y las modificaciones planteadas igual desde su punto de vista como novedad pues y a mí en algún caso me lo parecieron cuando comencé a acercarme a ellas una buena noticia en el sentido de que oye por lo menos se está trabajando de cara a la prevención de la corrupción eso es cierto pero por cierto yendo incluso más allá de lo que exigía la propia directiva europea pero como digo es bastante discutible que supongan verdaderas mejoras para el sistema o si continuamos caminando en esa manifestación paradigmática que ha supuesto en los últimos años la expansión del derecho penal la represión que que significa últimamente el derecho penal y que se percibe desde hace largo tiempo se convierte no en un beneficio no en algo loable sino en un auténtico perjuicio en un fracaso yo creo de las intenciones que muchos estudiábamos cuando comenzamos a acercarnos al derecho penal por supuesto a su disposición muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por su invitación agradeciendo nuevamente las excelentes ponencias la verdad son se antoja para más tiempo y otros temas iniciamos con algunas preguntas en esta sesión de preguntas y respuestas adelante por favor maestro iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas solicitamos a los asistentes levantar la mano para hacer la entrega del micrófono y facilitarles el uso de la voz a quien así lo desee le pedimos por favor decir su nombre dependencia y a quien va dirigido su pregunta buenas tardes muy soy el abogado Raúl Ojeda González en algún momento participé como para obtener la fiscalía anticorrupción no no la obtuve pero si hemos estado muy preocupados precisamente por la cuestión del combate a la corrupción soy pertenezco al colegio de abogados de Quintana Roo soy de diferentes colegios y vaya dentro de toda la exposición me pude dar cuenta de toda la gama de de información que tienen ustedes y que van basándose en el hecho de del de la historia europea pero aquí en México lo que ha sucedido en diferentes legislaturas ha sido que en los en los códigos penales las sanciones han sido mínimas y vaya tomando en consideración esas esas sanciones son las que me entra mucho a la duda y es el hecho de que en las funciones públicas por lo general la sanción máxima es de dos años de prisión para un funcionario que hace los delitos de concusión de peculado de cohecho de enriquecimiento inclusive enriquecimiento ilícito y todo ese tipo de de este de delitos de responsabilidad de abuso de autoridad de tráfico de influencias de ejercicio del poder etcétera y a nosotros como litigantes nos ponen una sanción mayor cuando cometemos algún ilícito de una defensa inadecuada vaya si tomamos en consideración que la criminología la criminalística se basan para hacer la prevención de los delitos le quiero preguntar a la doctora a la doctora Nieves si el aumento de las sanciones nos dará como resultado un debido combate a la corrupción al doctor Ángel Núñez le quiero preguntar si la la corrupción de los funcionarios públicos en cuanto a los expresidentes de México hablo de los expresidentes de México tomando en consideración que el expresidente Calderón ahora trabaja para Iberdrola y con toda la información que tiene como un exfuncionario de muy alto rango si es sería necesario en una legislatura decirle o prohibirles a esos funcionarios que puedan ellos seguir trabajando inclusive para particulares y al doctor Olmedo le quiero preguntar también si es necesario que las sanciones por los delitos de electorales sería bueno para combatir también la corrupción porque los delitos ahí son delitos son sanciones alternativas son multas más que nada entonces si tomamos en consideración todo esto de raíz pues vamos a decir que entonces el delincuente se hace o nace o se hace porque precisamente esa es la intención si nunca fue nunca fui funcionario y al final de cuentas voy a ser funcionario voy a utilizar el cargo y la poca sanción que pueda tener vaya para obtener una una ganancia o un dinero o una o un este enriquecimiento ilícito de 500 de 500 mil pesos voy a tener una sanción de 6 meses de prisión o una multa de 17 mil pesos pues sería bueno el negocio porque me quedaría bastante dinero para poder tener una debida defensa es cuanto muchísimas gracias bueno yo creo que una carencia de los sistemas formativos siempre ha sido teoría de la pena parece que cuando estudiamos derecho penal nos dicen que el derecho penal es el delito y la pena nos quedamos a estudiar todos los elementos del delito y el derecho penal se llama derecho penal por algo porque gira en torno a la pena ¿por qué es tan importante esto? porque cuando nos preguntamos ¿para qué sirve el derecho penal? es obviamente es una pregunta que tiene que responderse a través de la pena que fijemos es importantísimo señalar una pena adecuada a la gravedad del delito y que sea lo suficientemente intimidatoria como para que el derecho penal cumpla con su función preventiva desde luego no aspiro a penas como decía antes de repente penas simbólicas de 40 años que nadie va a cumplir una pena de dos sería suficiente si se aplicara más vale una pena cierta que una pena dura más vale la certeza inhibe muchísimo más y previene mucho más los delitos la certeza de que la sanción va a recaer que la imprevisibilidad de una sanción muy grave en este tipo de delitos por cierto cuando hablamos de mentes económicas que están calculando beneficio gasto la multa se queda corta por no decir no sirve de mucho porque al final como usted bien dice les acaba saliendo rentable la pena de prisión posiblemente o desgraciadamente es la única alternativa en estos casos pero yo me quedaría con una pena no demasiado alta pero sí que se cumpla y que se cumpla con su efectividad y por supuesto acompañada con la correspondiente inhabilitación para presentarse a cargo público si estamos hablando de ello hay que repensar muy bien no se trata de redactar tanto el delito como pensar realmente cuál va a ser la pena y cómo se va a cumplir porque también aquí yo es un tema que lanzo a mis estudiantes sobre todo a los de doctorado cuál es y cómo pasa la cárcel una persona que no tiene carencias educativas ni carencias formativas que tiene hasta un máster de Harvard a lo mejor hay que dar un concepto una reconceptualización al concepto de resocialización si estas personas demuestran un carácter hedonista un carácter egoísta un carácter poco empático insolidario si nunca una conciencia de colectividad a lo mejor hay que trabajar de terapias desde luego no tiene que tratarse de un tiempo vacío queremos que salga mejor de lo que entró y no que nos supere además nos suponga el gasto que supone mantener en la cárcel esos años yo le agradezco mucho también su pregunta se refería más bien a un tema puntual aunque en general su reflexión está orientada en el mismo sentido con carácter general pero usted me hablaba de los presidentes o de otros altos cargos que después ocupaban funciones relevantes en empresas bien esto es lo que nosotros tradicionalmente llamamos las puertas giratorias uno sale de una posición política muy relevante y aprovecha tiene la utilidad igual ha ofrecido prebendas a esas empresas en algún momento puntual y después utiliza eso como puerta para entrar en la propia empresa si esto se hablara en términos empresariales en términos mercantiles plantearía más problemas de los que plantea políticamente pero me remito también a alguna de las cosas que he expuesto el problema es fundamentalmente ético y le voy a decir algo más la corrupción pública en general es esencialmente desde mi punto de vista corrupción de los políticos es decir miembros del gobierno altos cargos personal eventual no tanto o por lo menos no lo es en Europa seguramente la corrupción de los empleados públicos de carrera de los profesionales del personal del personal funcionarial yo sinceramente creo que la debilidad de las de las instituciones para combatir la corrupción no no radica en la falta de instrumentos jurídico formales no creo que haya que buscar unos cambios estructurales al menos el paradigma que nosotros hemos puesto tendría que conocer más a fondo la ley mexicana yo creo que lo importante aquí no es aumentar las posibilidades de sanción o de perseveridad y en todo caso nunca penal sino que desde mi punto de vista el problema está en la efectividad de esos medios de sanción que efectivamente como se señalaba anteriormente se cumplan esas sanciones sean susceptibles no sólo en el éter de la ley sino en la práctica real de aplicación y de bueno pues generar un clima digamos de respeto a esa norma pero desde mi punto de vista insisto es un problema mucho más ético que de política penal tenemos dos preguntas más quien desee faltaba faltaba por responder adelante no muy rápidamente se ha referido también a los delitos electorales nosotros por delitos electorales entendemos bueno particularmente en nuestro caso aquellos que están regulados expresamente en la ley orgánica del régimen electoral general es decir que afectan a los intentos de tergiversación de los resultados electorales por parte de personas que pertenecen o bien a la estructura del estado o bien a partidos políticos su análisis requeriría sin duda alguna una ponencia aparte pero yo permítanme que haga un par de reflexiones en relación con lo que han dicho mis colegas cuyas opiniones suscribo totalmente ante todo que efectivamente más vale la certeza en la imposición de una pena aunque sea corta pero que se sepa que se va a aplicar eso posiblemente desarrolla efectos de prevención que sean más altos que penas muy elevadas y que son puramente simbólicas porque no se aplican desde luego en segundo lugar a lo mejor hay que plantearse también en España el delito de prevaricación por ejemplo el prevaricato solo posee pena de inhabilitación no posee pena de prisión yo creo que en términos de función pública creo que a la autoridad o funcionario público la inhabilitación durante bastantes años para poder participar como elegible como ejercicio del sufragio pasivo puede ser también un elemento de prevención importante desde la óptica lógicamente a tener en cuenta que el mensaje que le lanza el legislador es que nunca más va a poder o al menos durante un periodo de tiempo bastante alto volver a presentarse estoy pensando o acordándome por ejemplo de Berlusconi en Italia que ha amenazado entre comillas con volver a presentarse en las siguientes o en las próximas elecciones generales es incombustible pero y también es verdad que ha conseguido éxitos judiciales que tampoco eran tan previsibles pero a lo mejor el desarrollo de efectos preventivos de penas altas de inhabilitación y no necesariamente solo de prisión pueden ser tenidos en cuenta pero dos ideas más primero la posibilidad de adoptar ese tipo de penas como medida cautelar es decir los jueces tienen que tener la sensibilidad para y también el coraje hay que decirlo para poder adoptar como medida cautelar esa inhabilitación de modo que el político corrupto de turno sabe perfectamente que va a ser inmediatamente destituido por orden judicial de modo cautelar y luego ya veremos a ver qué pasa en el juicio obviamente con todo el respeto de la garantía del proceso penal especialmente de la presunción de inocencia y del doble fundamento que siempre tiene la adopción en el proceso penal de las medidas cautelares la apariencia de buen derecho del Fumus Bonit Juris y naturalmente la proporcionalidad de la medida que se emplea pero creo que son cuestiones muy a tener en cuenta y termino relacionado además con la interesantísima intervención del señor Núñez no se olvide el decomiso el decomiso de las ganancias especialmente en casos de blanqueo aunque también ligado a otros muchos delitos entre ellos la financiación ilegal de partidos políticos la previsión del decomiso ampliado del llamado decomiso ampliado de la mano además también del derecho europeo constituye creo una herramienta un instrumento también muy bueno de prevención porque el político corrupto sabe que ese dinero que ha podido ganar y que puede estar en manos de terceros de testaferros de sociedades interpuestas incluso en paraísos fiscales podrá ser decomisado también como medida cautelar no vamos a entrar ahora en la regulación del decomiso pero creo que es un instrumento muy muy efectivo para la lucha contra el blanqueo de capitales por supuesto pero también en sus implicaciones en la lucha contra la corrupción perfecto muchas gracias por cuestiones de tiempo dos preguntas más por favor porque ya me están haciendo señas por acá a ver el maestro por favor si están amables muy buenas tardes un servidor maestro Rubén Enrique Sueta Costa titular de la unidad de transparencia del poder legislativo del estado de Quintana Roo la pregunta va dirigida a la doctora Nieves Sanz desde pues la perspectiva en su investigación en políticas públicas y por supuesto derecho penal el tema es la pandemia me gustaría conocer su perspectiva y por supuesto de los demás ponentes si desean participar respecto al manejo que actualmente tiene el gobierno de México con respecto a la información de la adquisición y precios que se tienen de las vacunas para combatir la pandemia en México es decir en un poco de contexto actualmente el gobierno tiene clasificada o restringida la información como de carácter de seguridad nacional y por lo tanto no difunde o está muy nula la calidad de difusión de esa información esa es una pregunta y la siguiente me gustaría conocer cuál es su perspectiva sobre lo que pudiera ser un procedimiento inicial respecto a la responsabilidad que tiene el gobierno de México ante la ausencia de difusión del contenido de los compuestos de las vacunas que actualmente se aplican sobre todo por la importancia que tiene en ahora sí la ciudadanía y la población nacional sobre los efectos que ésta pueda causar en determinados puntos es cuanto menudo reto me lo pones dificilísimo vamos no sé no sé muy bien qué responder bueno yo lo de que es cuestión de seguridad nacional no lo tengo muy claro la verdad pero nosotros tampoco conocemos el precio de las vacunas y lo que ha pagado el Estado español por nuestras vacunas solo hemos seguido la normativa europea en atención a cuáles eran las vacunas que eran admitidas por nuestra Organización Europea de la Salud que son la Jensen el precio de las vacunas se publicó en el BOE se publicó en el BOE el precio de las vacunas el gasto pero no el precio de cada vacuna no el precio de cada vacuna ahora también es cierto que esta pandemia que nos va a desvelar pasados unos años son los casos enormes de corrupción que se han producido en todo lo que viene a ser la compra negociación de las EPIs de las mascarillas de las vacunas etcétera etcétera de las grandes desgracias siempre salen las grandes fortunas porque gente sin escrúpulos las hay siempre y se aprovechan de estas circunstancias de debilidad pero yo no no sabría reportarte me lo podría inventar para quedar bien pero es que realmente me has pillado que no me lo he planteado jamás ¿cómo nos podíamos plantear la responsabilidad de los gobiernos? también teníamos que estar hablando de los nuestros al principio te decían que no llevara mascarilla que la mascarilla no era necesaria pero era porque no había mascarillas suficientes en el país para que todo el mundo pudiera llevarla con lo cual dijeron que no era y posiblemente con eso muchos se infectaran y acabarán muriendo ¿no? esto es lo que tiene yo a mi juicio y no te voy a dar la respuesta a la pregunta porque sinceramente y humildemente la desconozco no me he puesto a pensar sobre ello esto nos tiene que hacer repensar la distribución global de los lugares de producción la deslocalización el hecho de que elementos tan básicos como pueden ser las mascarillas las EPIs se concentren en un país que es China y que juega con los precios y juega con los países y juega con las circunstancias hombre no creo que sea tan difícil construir una mascarilla como para que no tengamos centros de producciones locales esto nos tiene que hacer repensar el modelo económico y ojalá tengamos la memoria suficiente como para que no se olvide esto que hemos pagado algunos con un altísimo precio no se nos olvide pronto y volvamos al mismo sistema pero lo siento si no te doy una respuesta porque es que me pillas que no sabría que decirte si quieres lo pienso y un día te lo digo muy bien muchas gracias gracias doctor ahí atrás por favor la última pregunta si es tan amable muchas gracias buenas tardes mi nombre es Gloria Ester Torres Alonso y soy la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo el índice global de impunidad en México es del 86.9 no lo digo yo lo dice una investigación con hechos reales de la asociación impunidad cero en su vasta experiencia doctora a mí me gustaría que nos pudiera compartir algunas estrategias para reducir este índice de impunidad porque esta impunidad se debe a la deficiencia en el sistema sancionatorio que tenemos en México por supuesto seguramente hay que reformar muchas normas mejorar el procedimiento y un montón de cosas que aquí estamos las personas adecuadas para poder por lo menos proponerlo si es que alguien nos quiera hacer caso porque el hombre propone y Dios dispone nosotros no somos Dios son los políticos que juegan en otra liga sensibilización social ese es el primer paso creérnoslo creernos que realmente es un problema que preocupa que es un problema colectivo que nos afecta a todos que daña la sociedad que daña el propio concepto de democracia creérnoslo ética cívica ética pública que se incluya si hace falta en los planes de educación parece que todavía se siga enseñando a los niños que sean los más listillos los que se salten las tareas los que se salten todo para el menor esfuerzo y mayor beneficio y eso al final es la versión mini de lo que luego hace cuando tenga un determinado puesto tenemos que volver a hablar de creencia en lo público de solidaridad de empatía de reparto entre todos de proteger al que no tiene con medidas públicas de modo que tenga las mismas oportunidades que el que nace teniendo falta mucha ética social falta mucha ética pública cuando consigamos eso ya la ciudadanía esos niños que de verdad creen que eso no se debe hacer cuando estén en puestos políticos no lo van a hacer aquellos que ya los hemos pillado tarde porque no están educados a tiempo bueno pues siempre queda la posibilidad de hacer políticas de sensibilización al respecto y si no ya nos inventaremos los instrumentos jurídicos repito decía Tácito que en un país corrupto se hacen muchas leyes precisamente para no parecerlo no se trata de hacer más y más leyes se trata de ver cuáles son los defectos de las que tenemos y creérnoslo de verdad para que se apliquen o sea si se cambia la ley pero no se cambia la mentalidad estamos en el mismo punto de partida y es mucho más fácil y políticamente más rentable salir a la televisión diciendo voy a hacer no sé cuántas normas que invertir en educación cuyos efectos se van a ver en 15, 20 o 30 años y al político de ahora pues no le importa no es precisamente donde quiera invertir muchas gracias queremos brindarle a nuestros panelistas un fuerte aplauso por su magistral participación en el panel por la transparencia y el combate a la corrupción agradecemos su participación y les invitamos a pasar a tomar sus asientos en este momento invitamos a nuestras autoridades a pasar al escenario para hacer entrega de reconocimientos al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila al licenciado Jesús Antonio Villalobos Carrillo al doctor Alfredo Cuellar Labarte al licenciado José Orlando Espinoza Rodríguez al contador Gerardo Martínez García secretario del Poder Legislativo hacemos entrega de reconocimiento al maestro Diego Armando Guerrero García director de educación continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por su colaboración en la organización conjunta con el poder legislativo de este panel al doctor José Sixto Jiménez Bielsa por su magistral participación a la doctora Nieve Sanz al doctor Miguel Ángel Núñez Paz doctor Miguel Olmedo Cardenete al maestro en derecho Medina Rodríguez así realizamos la foto oficial un fuerte aplauso aplausos 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 Gracias.